Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bueno hoy estamos en Bloxburg como pueden ver y pues en este video les estaré mostrando mi casita de Barbie, bueno disque de Barbie este, la llamo de Barbie porque es toda rosada y pues si, esta casa como pueden ver tiene un tapial, un muro, no se como ustedes le diran lo quise hacer como en estilo castillo, el muro como pueden ver y pues déjenles, enseño de lejos como es que se ve toda la casa se ve así, la casa es de tres pisos y todo todo es rosado esta puerta es para entrar caminando y estas otras es para entrar el carro cual estas dos puertas te dirigen de una vez al garaje y pues bueno, vamos a entrar ah, que le paso, ah bueno, este, así es como se ve la casa muy, como es que se dice, tiene demasiadas luces y pues si, vamos a empezar enseñándonos el garaje en el garaje pues tengo un carro rosado, obvio, y una moto, una bicicleta y pues cosas que todo un garaje tiene, ¿no? bueno, un garaje en Bloxburg en persona, no y pues, ahora vamos a entrar antes de entrar les quiero mostrar esto, aquí tengo fuentes de agua y vean esas calabacitas, las tengo aún, aunque son de Halloween pero creo que se ven una bonita decoración, como bonita decoración y pues bueno, esta es la primer sala de toda la casa cual esta es la sala como de visita, digamos y pues vean, toda rosadita y pues con, como es que dice, cuadros de Barbie y pues sí bueno, cuando entramos lo primero que ves son cuadros de Barbie todo de Barbie y pues decoraciones, este mueble con libros un espejo por si te quieres ver y acá tenemos un piano en medio de, de aquí y esta es la segunda sala de toda la casa cual esta sala es como más para platicar con la familia y así, digamos esta es la cocina acá tenemos muebles con jugos, chips y pues este es el comedor grande cual aquí, este comedor es para cenas de Navidad cenas de Thanksgiving cuando haya una fiesta cenas en familia, cuando invitas personas y así acá tenemos esto cual tiene unas ventanas para ver como para el comedor y pues una cocina normal, nada de otro mundo y acá tenemos la mesa luego para acá tenemos el baño este es el primer baño y el último, y el último no como es que se dice, el primer baño y del primer piso, digamos solo es un baño en el primer piso, creo bueno, acá tengo esto, bañera y aquí tengo pues esto para maquillarte cepillarte y así acá pues tengo perdón, acá tengo la regadera donde te puedes bañar y aquí pues otro tocador para maquillarte también pues no sé por qué hice dos la verdad pero hay dos bueno, acá tenemos un pasillo ay, yo odio que haga eso con el techo pero bueno, no se lo puedo quitar bueno, el pasillo como estaba diciendo y pues este es el cuarto de arte me encanta este cuarto vean qué lindo pues y aquí se ve el background, la piscina y pues aquí en esta puerta tenemos el gimnasio como pueden ver y acá pues si tienes sed después de hacer tu gym puedes agarrar una botella de agua, leche, jugo o lo que quieras vamos a agarrar leche mmm, qué rica bueno sigamos con el tour ahorita vamos aquí para afuera a ver, a ver, a ver bueno este, aquí tengo una área donde sentarse y pues acá tengo el laundry como pueden ver todo, todo rosadito tengo muchas lavadoras planchas y este es el closet donde van a doblar la ropa después de lavarla y pues luego tenemos el cuarto de los niños el, donde cuidan los niños digamos bueno, donde se entretienen los niños para jugar y eso una camita por si se duerme algún chamaco esta ventana que se ve para afuera y aquí pues donde juegan los niños en la alfombra y pues si quieren pintar pues acá tenemos también su propio pedacito donde pinten el otro cuarto es como para gente más grande digamos bueno acá tenemos la tercera sala del primer piso y acá es como más para jugar así es aún más familiar y acá tenemos el primer walk-in closet de Barbie obviamente si es Barbie tiene que tener un walk-in closet no, bueno mucho en la casa hay como tres en total creo o solo dos dos creo no sé pero bueno este es el walk-in closet súper lindo luego aquí tenemos un disque bar un bar pequeño como pueden ver nada del otro mundo alfombra para bailar acá es donde te pueden servir las cervezas digamos verdad como o sea no más para jugar y a la par de esto tenemos ay señor Benito la puerta abierta con razón sentía frío bueno acá tenemos el el cuarto de música nada del otro mundo instrumentos musicales va a tocar y pues sí ya por último les estaré mostrando el backyard que es el patio y pues sí acá tenemos las escaleras del segundo piso y acá tenemos una sala súper más linda como más más como es que se dice más como es que se dice como más como calor que ahora es más calor no sé es que no se me va la palabra pero bueno estos sillones yo los decoré así a mi manera no es como que los venden y pues sí acá tenemos un área como del té digamos y pues aquí tenemos esto como pueden ver que son cosas como de plantas para poner plantas lo quise hacer una idea que se me vino ahí a la cabeza y pues bueno acá traté de hacer como como es que se dice arcos eso quise decir y pues acá nada más tengo adornitos con libros este es el baño creo que es el baño más grande del segundo piso creo solo hay un baño en cada piso creo bueno ah se me olvidó poner un un dibujito ahí y bueno acá tenemos el lavamanos el toilet la bañera este pedazo aquí me encanta no sé por qué y pues bueno aquí tenemos nada más que la regadera oh my god se me fue la voz bueno ah cerré una puerta y pues acá miren este cosita de brax y acá tenemos el segundo closet de toda la casa creo que este es el más grande no yo creo que el otro porque el otro tenía más más como muebles con ropa y pues acá tenemos esta ventana que se ve para afuera bueno acá arriba que están todos los cuartos les quería decir este es el primer cuarto del segundo piso pues tiene su computadora su tocador su closet su pequeño closet verdad y pues su cama con su televisor un cuarto normal este cuarto tiene balcón este es el balcón como pueden ver ah tienen que tratar de alejarlo para que lo vean mejor a ver a ver ok ok ahí se ve un poquito mejor eso sí da como miedo de noche si fuera una vida real me daría miedo de ir para afuera pero pero bueno ese es el balcón de este cuarto y bueno ahora vamos para el tercer cuarto que sería como el master bedroom escribe en el piso así no sé siempre hace eso bueno este aquí es el master bedroom ni pues bedroom bedroom ajá el master cuarto el cuarto el master como se diga tiene un closet acá tiene su escritorio con su computadora obviamente su televisor su cama su tocador y acá en esta cosita aquí tiene un baño súper súper pequeño pero pues con que tenga toilet y regadera está bien luego obviamente tiene su balcón cual este puedes ver para afuera así como para el frente de la casa súper cute y pues tiene su área como de té ahí y su área para relajarse por ahí y ese fue el ay por qué le pasó la pared no está pintada no pues wow bueno este es el otro cuarto pues nada del otro mundo una cama un televisor eso para ver tele el baño con sus cosas de baño obviamente y pues también este cuarto tiene un balcón que sale para afuera a ver en frente de la casa cuál está la parte del master bedroom bedroom ay chicos discúlpenme pero yo no sé esas personas que hablan súper bien a veces me trabo todo bueno ese es el baño y bueno acá tenemos el otro cuarto este cuarto no me gusta mucho porque vean parece como que es un cuarto donde hay cosas para esconderla más como que mucho bulto pero bueno acá duermen como tres personas digamos pues sí este ya no sé ni cómo entraba aquí ah esperen ah no así ok esto este es su calefacción digamos su fogata su tocador este es el baño que usan las chicas aquí las tres chicas que duermen en este cuarto y pues sí bueno acá pues tengo estos cuadros se me olvidaron pintarlos a pintar digo yo a poner foto bueno acá tengo el ay me dio sueño el cuarto aquí donde hacen los negocios no sé porque lo tengo en el segundo piso entonces puedo estar en el primero pero bueno ya no tuve espacio luego tengo un cuarto de brujería chicos para que vean barbie hace brujería para que quien la quiera bromeo bueno bueno este es el cuarto de brujería no sé cómo se me viene esa idea a la cabeza pero bueno estas son las escaleras de ir al tercer piso aquí pues nada más tengo una sala y ya eso es todo nada mentiras tengo esta es la sala más pequeña hasta el otro miren eso está feo ahí tengo que ponerle algo porque imagínense que hay un niño de una vez se mata ahí o sea está en el ropa y nada más este es el cine súper súper simple no sabía cómo decorar un cine pues nada más así este es el baño como del cine y del tercer piso obviamente y esta es la librería nada del otro mundo libros y yo para sentarte para que leas y pues bueno aquí tenemos un cuarto de computación tengo muchas computadoras son como seis creo y ese cuarto me salió más caro que oh my god súper caro pero bueno este aquí sale a un balcón grandísimo que vean es el balcón más grande que está me encanta cómo se ve así súper nice y pues aquí tengo la oficina bueno chicos me dio sueño bueno la oficina creo que es todo la oficina no sé creo que es la única oficina que había en la casa a mí me acuerdo y pues la oficina tiene su propio baño y pues aquí en esta puerta lo que tengo es un museo con cosas pinturas y tú sabes bueno este eso ha sido todo por el tercer piso chicos ahora les quiero mostrar como más el patio y así por cierto tengo mi bandera de Guatemala vean y bueno este lado aquí tenemos esta que es aquí como un campito para jugar fútbol que no puede faltar y bueno vamos a enseñarles el patio ya ni me acuerdo por donde es que se entra y no se puede ni ver como está nevando porque ya hicieron la utilización de navidad y pues ahora neva iba a decorar la casa de navidad chicos pero pero es que como que ya tiene demasiadas decoraciones y se va a ver como muy empalagoso ahorita estoy trabajando en otra casa y ya voy haciendo tres mansiones en total bueno este es el background el patio y pues aquí es donde tú puedes hacer carne asada con tu familia amigos relajarte aquí y pues ustedes saben carne asada ¿no? una carne asada acá es la piscina vean uff si yo tuviera esa piscina en la vida real yo no saliera de ahí nunca por eso es que no la tengo ah no mentira no puedo tener pero bueno esta es la piscina de la casa a ver uff ay Dios mío casi me ahogo pero bueno en este lado acá tengo este lado para acampar para acampar ustedes saben acampar en la casa y no salir tengo esta cosa donde te puedes dormir afuera con la fogata y debajo aquí de esta casa pues tengo hamacas donde te puedes relajar con tu amiga y todo y bueno chicos esto ha sido todo por la casa espero que les haya gustado este video no se olviden de dar like suscribirse y comentar que les pareció y si les gusta la casa y todo eso así que bye bye los amo de la casa